Hola, espero que todos se encuentren muy bien, yo gracias a Dios me encuentro también muy bien y pues quiero compartir con ustedes algunos productos terminados, productos de uso personal, de aseo, pero de uso personal vamos a empezar con esto para no hacerlo tan largo y el primer producto del que les quiero hablar es este gel de ducha de Bavaria lo conseguí en la tienda D1 y pues creo que no llega ni a los 10 mil pesos, ya no me acuerdo bien porque lo compré hace mucho tiempo, esto tiene 750 ml así que te dura un montón dice que contiene soya, es un gel de baño para el cuidado de la piel, es nutritivo para piel seca aporta protección sana y natural para pieles delicadas y pues lo que les tengo que decir es que estoy súper encantada, le doy 5 estrellas a este producto realmente me gustó muchísimo, espero que ustedes lo puedan comprar otro producto de la misma marca de Bavaria es este que es un desodorante en spray con aloe y dice que sin alcohol, acción 24 horas, no mancha la ropa bueno pues les tengo que contar que yo nunca compro esto normalmente en spray porque me parece que esto no es bueno para el ambiente ni para uno mismo bueno el caso es que lo compré y dije yo bueno pues está en promoción pues comprémoslo y lo probamos a ver qué pasa pues no me gustó, yo no soy una persona que sude excesivamente ni expido unos olores terribles, exageradamente terribles en menos de dos horas ni nada de eso pero realmente sí noté que esto no me protege ni 5, o sea no me sirve pero nada entonces digo yo, si yo que soy una persona que no suda tanto como otras no le dio como un gran beneficio, no creo que una persona que normalmente sude mucho y sea muy fácil como esa expedición de olores y eso le vaya a servir, no sé a mí no repito con este quiero hablarles de un shampoo que lo usé y quedé así como wow pues resulta que Laboratorios Licia tiene una línea que es control caspa y pues yo pensé que no lo iba a usar, es el tamaño grande, son 900 ml pensé que nunca lo iba a usar, yo lo vendía y yo dije como no, eso es para la gente que realmente tiene un problema severo de caspa y yo no lo tengo, entonces dije yo no pero un día que no tenía shampoo vi esto y dije bueno, porque no quiero salir al supermercado porque lo tengo aquí a la mano bueno, si no lo veo favorable pues lo regalo o algo así pero la verdad fue que este shampoo fue una maravilla con mi pelo lo limpia de verdad profundamente lo pone a brillar pero una cosa impresionante ya es el segundo que compro y pues nada, estoy encantada con este shampoo yo normalmente no me caso con las marcas ni con el, digamos que de la marca he usado muchos shampoos pero no me caso digamos con el control caspa yo puedo usar otros que tienen la misma marca pero de este ya he comprado dos frasquitos entonces pues estoy feliz y encantada el siguiente producto sería esto que son toallitas húmedas estas son las típicas toallitas wipes o no sé, como le llamen ustedes vienen 72 unidades con aloe vera y vitamina E son de la marca Little Angels y les quiero decir que esto es fenomenal esta marca es buenísima dice que es un producto fabricado en Estados Unidos yo las uso en todo momento realmente venden y no lo tengo acá pero bueno, he usado, compro mucho pero ya se me acabaron y termino botándolos olvido que los debo guardar para ustedes para los videos son unos paquetitos como así de grandes es exactamente lo mismo pero es para cargar en el bolso son a 900 pesos y las consigues en D1 ahora, este paquete de 72 toallitas te cuesta como 4,300 o 4,500 pesos si tú comparas esto con unas típicas normalitas pequeñín, huggies y todas esas que venden en el supermercado son por menos de la mitad de lo que cuestan las otras y con una calidad realmente muy buena no igual porque las otras para mí no son tan buenas como estas estas de Little Angels son buenísimas así que se los recomiendo lo mismo me pasa con la cremita esta dermoprotectora todo esto son productos para bebé pero les digo que en muchas ocasiones es mejor usarlo de bebé porque es como mucho más delicado con mucho más cuidado esto es libre de parabenos protege y humecta dermatológicamente comprobado con aloe vera y vitamina E pues primero ustedes saben o yo no sé si ustedes no tienen bebé igual han visto en sus familias y eso que las señoras compran la crema número tal la otra crema la de si no sé qué y esas cosas yo conozco porque yo uso muchas cremas de estas y humm y todas traen como 12 gramos o no sé 15 gramos son cremas muy pequeñas y son costosas son más o menos de 7 mil 9 mil y así esta crema es para la colita de los bebés esta crema trae 150 gramos es un pote mirenlo es grande ahí me queda una gota es muchísimo producto y realmente es muy buena muy buena y muy económica creo que también está por 4 mil pesos no me acuerdo muy bien pero no no es tan cara como las típicas de colita de bebé les cuento que hace un tiempo me regalaron dos sobrecitos de un desodorante Lady Speed Stick en el aroma talco y me quedé fascinada yo tengo una nariz que detecta olores muy fácilmente y a grandes distancias y realmente ese desodorante era como que quería estar prendida mi ropa porque huele a talco como de bebé es delicioso el olor entonces me compré este lo conseguí conseguí una promoción que son dos de estos este ya lo terminé estoy empezando el otro y los dos por 11 mil algo así que son muy económicos no sé si lo quieran usar si quieran ver probar y eso tiene 100 gramos ya hace mucho tiempo les había mostrado creo que en un video de favoritos o algo así creo que es como el cuarto o quinto frasco que uso dura muchísimo es el bloqueador Total 100 de la empresa Jambal yo no compro casi nada en catálogos a menos de que sean bolsos divinos esto y de pronto un brillito de labios un labialcito pero casi nunca pues nada esto está recomendado por la fundación de cáncer de piel es excelente y vi que ahora sacaron el no no con protección 100 sino con protección 50 y si no estoy mal 75 pues es excelente comprenlo no es tan económico pero es muy bueno y por último de maquillaje estos polvos preciosos polvo compacto caloe esto es del de la marca Ana María tienen aloe vera y filtro solar protegen la piel de los efectos nocivos de los rayos solares cubre uniformemente las imperfecciones y proporciona emoliencia y humectación y lo que estaba era leyendo atrás ustedes no crean que yo estoy grabándome todo eso bueno es precioso yo guardé la caja y todo para que no se me pierda el número básicamente viene así y esto es una pasta bastante fuerte y bueno no trae espejo pero igual tiene un material bastante chévere para proteger entonces bueno totalmente recomendado obviamente porque todos los productos de Ana María son súper recomendados todo es así muy natural y muy para cuidar la piel así que bueno espero que se animen a comprar o a usar alguno de estos productos porque de verdad son muy buenos recuérdenme en la cajita de comentarios cuéntenme más bien si ustedes han usado alguno de ellos y si de pronto conocen otro que debería o que se parece a las descripciones y todo eso les animo a suscribirse por la parte de acá abajito hay un botón rojo que dice suscribirse pinchenlo que es completamente gratis y después de pincharlo al lado van a encontrar una campanita por favor activen la campanita porque están cambiando muchísimas cosas en la plataforma de YouTube y ahora si tú no oprimes la campanita donde te gusta ver videos pues ya te los oculta espero que tengas un feliz día feliz mes en el día y año que tú veas este video que Dios llene tu corazón de paz de amor y sobre todo de perdón besitos y abrazos cuídate y que Dios te bendiga chao que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga